Esto es Hechos Internacionales Bienvenidos nuevamente al lugar donde siempre puedes informarte con las mejores noticias acerca de lo que sucede diariamente en torno a Venezuela y el mundo. Ay mi gente, escuchen bien lo que les contaremos el día de hoy porque de nada les sirvió al régimen las advertencias ni las presiones ejercidas hacia los uniformados, especialmente a las soldados mujeres para que volvieran a sus puestos luego de las vacaciones forzadas que le dieron a finales de año. Porque estas se han mantenido firme en su intención de desertar y lejos de disminuir, esta lista crece cada día más. Todos los detalles a continuación, pero antes de comenzar, no olvides seguirnos diariamente y recuerda compartir esta información con tus allegados. Tal y como les dijimos al comienzo, de nada sirvieron las amenazas, las advertencias ni las presiones para que los militares venezolanos regresaran a los cuarteles después de las vacaciones navideñas. Ni siquiera la orden de que los comandantes de escuadra fueran hasta la vivienda de los militares y hablaran con sus familiares para que les recordaran la obligación que tenían de reintegrarse. Evitaron que miles de ellos prefirieran desertar. Si algo impresiona en la lista de los desertores es la gran cantidad de mujeres, tanto las de tropa como oficiales, que decidieron abandonar la institución armada. No era común encontrar féminas entre quienes se arriesgan a ser calificadas con el delito de deserción. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ordenó el 2 de enero a todos los comandantes de unidades que tendrían 15 días para presentar los informes administrativos del personal que se encuentra retardado, debido a que los consejos disciplinarios para darlos de baja se realizan los últimos cinco días del mes de enero. En el caso de la Guardia Nacional, se ordenó que aquel comandante de zona que no cumpla la presente orden en el plazo establecido se deberá presentar con el jefe de personal de su comando de zona en la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional con la finalidad de concluir el informe que tiene retardado. Días antes, a través de un radiograma interno, se les ordena a los comandantes de unidades iniciar una campaña dirigida al personal militar que actualmente se encuentra de permiso navideño con la finalidad de evitar cualquier tipo de retardo. Les dijeron a los comandantes de destacamentos, compañías y pelotones que debían valerse de cualquier medio para mantener ubicado al personal bajo su mando. Incluso les indicaron a los sargentos comandantes de escuadras que trataran, en la medida de lo posible, visitar al personal bajo su mando en su domicilio, así como llamar al efectivo militar y a sus familiares, es decir, padres, madres, esposas, esposos, entre otros, haciéndoles saber la responsabilidad que tiene el efectivo militar de presentarse en la unidad. Debían informarle que a aquel que no cumple la orden se le abrirá investigación administrativa para separarlo del componente, se pasará la orden de la Fiscalía Militar y será reportado al Sistema de Información Policial, CIPOL, como presunto desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La presión también fue dirigida contra el comandante de destacamento porque aquel que tuviese personal retardado al momento del retorno del permiso navideño debería presentarse en la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana. En otro mensaje se les insistió en que, por instrucciones de nuestro comandante general, el día lunes 20 de enero del 2020 es el plazo para consignar ante la División de Disciplina y Justicia del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana destacamento número 52, los respectivos informes acotando que es de estricto cumplimiento. Ya para el 30 de diciembre, los comandantes de unidad habían preparado sus informes reflejando la cantidad de subalternos que no se habían presentado luego de salir de vacaciones navideñas. El inicio de la investigación la basan en el artículo 101 de la Ley de Disciplina Militar. Artículo 101. Las autoridades militares con facultad para ordenar el inicio del procedimiento son el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro o la ministra del Poder Popular con competencia en materia de defensa o el o la comandante general del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Milicia Bolivariana o su equivalente, o a solicitud por escrito del o la comandante de la unidad, establecimiento o instalación militar, según corresponda. Hace mención a los artículos 42, 48, 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, LOPA, relacionados al inicio del procedimiento, los lapsos y la notificación. En este caso, ante la desaparición de casi toda la prensa escrita en el país, a la Fuerza Armada le conviene filtrar el inicio del procedimiento para cumplir de alguna manera con el artículo 76 de dicha ley. Cuando resulte impracticable la notificación en la forma preescrita en el artículo anterior, se procederá a la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede, y en este caso se entenderá notificado el interesado 15 días después de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa. Parágrafo único del artículo en cuestión. En caso de no existir prensa a diaria la referida entidad territorial, la publicación se hará en un diario de gran circulación de la capital republicana. Y es así como en el caso del Ejército abren un solo procedimiento disciplinario ordinario, el número IGEVGTINV17319, que refiere a dos sargentos mayores de primera, 10 sargentos mayores de segunda, 28 sargentos mayores de tercera, además de cientos de sargentos segundo. Esta es parte de la lista de desertores del asueto navideño, y a eso debe agregarse los del turno de fin de año. Entre tanto, los últimos ejercicios militares fue los que Nicolás Maduro había ordenado del 3 al 28 de septiembre en los estados fronterizos Zulia, Táchira, Apuri y Amazonas. Hace algunos días dijo que los días 15 y 16 de febrero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizará los primeros ejercicios militares del año 2020, pero esta vez en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. Ante la situación que está atravesando en la institución castrense, esos ejercicios militares tendrían como principal protagonista a la milicia nacional bolivariana, que no es constitucionalmente parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que son civiles armados. Con el argumento de que vamos a defender la ciudad desde adentro, desde el barrio, desde la montaña, desde el campo, Maduro hizo el anuncio acá en un acto realizado en la sede de la Academia Militar de Venezuela. Y aunque pareciera irónico, Maduro dijo que el país, ante el acoso imperialista, necesita una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, cohesionada, lo cual cada día está más lejos de la realidad, no solo por lo vulnerables que son los cuarteles venezolanos, sino por la profunda y cada vez más marcada insatisfacción de los militares para con su institución y el alto mando, lo que ha llevado a que la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar es de arreventar de militares detenidos por señalamientos relacionados a traición a la patria e instigación a la rebelión. Lo más significativo de lo que Maduro ha dicho sobre la milicia es que deben estar prestos a morir por la patria, dispuesto al martirio si fuera necesario para defender la patria, para defender la independencia. Pero además indicó que la milicia es el brazo popular y armado del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre tanto, algunos militares que en alguna época fueron leales a sus superiores están siendo perseguidos por el régimen y así nos enteramos mediante la plataforma Twitter donde reportaron el allanamiento de la disidencia del Teniente de la Guardia Nacional Marcos II Sarache Paredes este 11 de enero. La residencia se encuentra ubicada en el estado Zulia. Se llevaron los pasaportes de su esposa e hijos. Es el segundo caso en el Zulia. Advierten que en fiscalía no quieren recibirles la denuncia. Faltan electrodomésticos. Así lo reportó el periodista Lenín Danieri. Justamente por estas acciones, un grupo de militares venezolanos sublevados grabó un video y piden ayuda para terminar con la dictadura. En el marco de la llamada Operación Aurora, de la que participaron varios soldados del ejército venezolano e integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que se sublevaron al régimen de Nicolás Maduro, cinco individuos, dos con sus rostros cubiertos y tres descubiertos, enviaron un mensaje desde la clandestinidad. Comunidad Internacional, países democráticos, exigimos que se pongan del lado correcto también y dejen la hipocresía con falsos diálogos y sanciones que no llevan a ningún sitio. Así comienza el breve mensaje que fue grabado en un video de 50 segundos. El soldado que habla con su rostro descubierto agregó El éxodo de los venezolanos es el más grande que ha existido en la historia de América Latina. La hambruna, el desfalco a la nación, la explotación de nuestros recursos naturales y de nuestras comunidades indígenas y de todo el pueblo de Venezuela. Les exigimos que tomen cartas en el asunto de manera responsable. Y por último, el vocero del grupo le habla al pueblo de Venezuela Salgan a apoyarnos, que nosotros estaremos con ustedes y poniendo las armas de la dictadura para forjar la libertad. Entre tanto, el fiscal general venezolano Tarek William Saab repudió el video de los militares sublevados. Quiero condenar el pronunciamiento de un grupo de criminales armados y encapuchados, expresó y agregó Hace apenas unas horas, un grupo marginal del grupo formal que atacó de manera cobarde dos destacamentos militares en medio de una escenografía totalmente rudimentaria, pretenden empezar el año llenando de zozobra al país anunciando acciones criminales. Y así llegamos al final de este interesante video, pero esperamos encontrarnos nuevamente en un próximo material. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.